Hola amigos de ColMéxico, Guatemala y Canadá no pudieron romper el cero y sumaron ni un punto en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. El partido estuvo disputado, el equipo canadiense intentó más y tiró tres disparos a portería, mientras que el cuadro guatemalteco tiró dos veces, pero siempre los guardametas rivales se aparecieron. Con este resultado Guatemala llegó a cuatro puntos y se ubica en la segunda posición del grupo D, mientras que Canadá se quedó con la tercera posición con tan solo dos puntos. Aron y viene Herrera, que ha acelerado, cambia de paso, llegó a tres cuartos de cancha, va a quedar con Mawin, Espera García enganchó, se lo comió todo Estefano, le quedó la pelota, atención, baló para Jesús, lo pelotina, colocaron, el cuarta vuelta que vuelve, se quedó con ella. ¡Bolo, bolo, 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 bolo! ¡Porca voló a Jesús! Le quedó la pelota para su zurda y el arquero lanzado se le encontró en el camino para una jugada de gol principal fuerte, el protector de tu hígado, Juan Gabriel Tiu, que está tomando. Gallo, la mejor cerveza, claro que hay que estar allí, pero había que meterlo con todo y bola al portero canadiense y le tira un peluche aquí el Chucho López. ¿Cómo corre? 89 minutos y vieron cómo corre Herrera. Este juega mucho fútbol, juega mucho fútbol, Aron Herrera, qué buen jugador, qué gran despliegue físico, qué gran corrida, pero qué mala definición la del Chucho López dejó con vida a los canadienses y Guatemala sigue perdonando en las últimas del partido, se acercó, pero no pudo, Walter llegó el momento, va a entrar. Bienestar en nuestro trabajo, Jacob, que levanta centro, bien, no llegaba la pelota, pero Aron estorbe, una jugada de gol principal fuerte, protector de tu hígado, Nico Samayoa que despeja con la zurda, Magrau con mala recepción, Crassi, Darwin, Gregorio, el árbitro dice que no va a faltar, Valvoli, está tirado un jugador guatemalteco cuando ya se viene Guilar, que levanta el centro de enviación de Nico Samayoa para un tiro de esquina manual, el amigo que te ayuda a crecer para la selección nacional de Esteban Gabriel García, es el que está lesionado, voy a la cancha, con Rodrigo Morales, que está tomando. Ya que la mejor cerveza, cinco minutos, ya está Martínez, pero lo que pasa es que el apodo que deshace, 19.000 personas, y me traigo a decir que 18.500 son guatemaltecos, ¿qué está tomando? ¡Gallo la mejor cerveza! 18.000, más 10.000, 28.000, más 3.000, 31.000 guatemaltecos en dos partidos. Degoción. ¿A cómo? Eh, a eso, no, pero estamos hablando de... ¿Cuarenta, cincuenta? Ah, puede ser. Dixon, Dixon, por favor, esta investigación, eh, pronta, yo sé que tenés tus herramientas. Eh, el costo de los boletos, ¿no?, para esta, para esta fase. Pero así, Degote, pronto, a cuarenta, cuarenta y cinco, un millón trescientos noventa y cinco mil dólares. ¡Oh! Eh, sí, entonces, imagínate la gente guatemalteca que patrocinadores son de esta Copa Oro. Viene Wolfsburg con el tiro de Esquira Panural, el amigo que te ayuda a crecer, golpe de cabeza, y la tiene Sequer, lo hace correr atención al futbolista Pedro Manuel Altán. Seifer que lo viene a buscar, lo deja en el camino. Este cero a cero, porque no se logra la clasificación esta noche, un partido muy físico, alta temperatura, se corrió demasiado, las más claras, indudablemente, las tuvo Guatemala, y la más clara de ellos, la tapó Nicolás Hagen. No se pudo esta noche en Houston, y todo queda para la última fecha, ante los guadalupeños, Dixon Vázquez, que estás tomando. Canadá planteó bien su partido, pero Guatemala, me parece que no fue la misma selección nacional de Guatemala que vimos, en los amistosos, ante la selección de Cuba, y creo que ahora sí, me parece que no carburaron todas sus líneas. Algunos jugadores me parece que quedaron a deber. Yo no sé si es esto de la impresión, ese pánico escénico, en el término no sé si finalmente es adecuado para jugadores que tienen una vasta experiencia y recorrido, pero pareciera ser que algunas líneas, y algunos jugadores en particular, no dieron realmente lo que uno hubiese esperado. Luego la zona de claridad no la tuvieron, dos, tres oportunidades claras para ponerse con lo mínimo en ventaja la selección nacional de Guatemala, y así no se puede, porque si no va a ser, si no concretas, las puntitas que tenés, ahora simplemente vas a depender de tu último partido. Para fortuna dependes aún de tu propio partido, pero tenés frente a una selección que si hablamos de lo físico, hablamos de potencia, pero ahora hay que sumarle de calidad técnica, como hicieron con los goles en el partido anterior. Ah no, me parece que sí debe asistir en la última fecha, mi estimado Juan Gabriel, ¿qué estás tomando? Caño, la mejor cerveza rápidamente, hasta Houston. Vamos a ir con Rodrigo Morales para tener sus impresiones, y si es factible volver con alguna declaración. Rodrigo, ¿qué estás tomando? Está tomando Caño, la mejor cerveza, adelante. Efectivamente, pues, la verdad, compañeros, en los comentarios al estar aquí en el terreno de juego, dije un poco con ustedes, obviamente duele no ganar, pero cuando haces la planificación, pensás incluso en recibir una derrota contra Canadá. El partido acá me parece que fue muy bien jugado con Guatemala, obviamente enfrente tener su equipo que es muy ordenado, muy físico, trataron a los jugadores, me parece que ninguno de los contes ni de los cambios quedaron, cada vez dieron su máximo cuento, simplemente es un fútbol y cuando tuvieron que meterla, fallaron cuando estuvieron cerca, pero a juzgar, como lo vivió la gente acá en el Stadium, que era un todo, fue un buen partido, lo ha dicho Fernando Tena, que lejos de querer ganar la Copa, es de querer mejorar día a día. El objetivo final de este proceso es llegar al Mundial de Estados Unidos 20-23, y si vamos viendo, cada partido creo que Guatemala va mejorando, no tal vez a la velocidad que se quisiera el aficionado, pero sí va mejorando, se ve un equipo más ordenado, más tranquilo, más cauto, y obviamente la idea es que el próximo martes no sea la victoria, van a trasladarse luego a Ciudad y a jugar los cuartos de final. Es que me despido, el trabajo, acá a nivel de cancha, porque bajamos al área de conferencia. ¿Qué te gusta? ¿Qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, iremos a la pausa, y regresaremos con más a través de la DEN 106.1, no se puede, con Canadá hoy, 0 a 0, muy bien.